El padre de Scott muere en circunstancias inusuales. Pronto el madre se casó con otro hombre. De eso parece que a veces el padre hubiera muerto. Al mismo tiempo, tuvo una aventura con la hija de su padrastro. Y estaba tratando de averiguar el misterio muerte hola amigos. Hoy les voy a contar la historia de una película de misterio y suspenso de Hollywood de 2004, Fascination. Mira el vídeo hasta el final ya que tiene mucho suspenso. Sin perder tiempo entremos en la historia. Cuando comienza la película vemos al padre de nuestro personaje principal. Es un millonario disfrutando de su día. Disfrutaría todo el día y luego se levantaría por la mañana e iría a nadar. Tuvo un ataque al corazón mientras nadaba y murió. En el funeral, Scott dijo. Quería tanto a mi papá que debería haber pasado más tiempo con él. A menudo quería decir te amo papá. Me sentí tan mal que no podía hacer nada ahora. Luego, en la siguiente escena, el abogado distribuye la propiedad a ambos. Su madre se fue de gira por unos días. Scott recuerda a su padre y revisa las cosas que guardaba. Cuando era joven, él y su padre estaban construyendo una casa. La casa estaba sin terminar y Scott tenía prisa por terminarla. Pero cuando su madre regresó, se llevó a Oliver con ella. Conoce a Oliver en un crucero y se enamoran. Mamá le dijo a Scott que Oliver era mi amigo. Pero Scott se da cuenta de que su relación es más que eso. Durante la noche, Scott descubre que Oliver está enamorado de su madre. El nombre de la madre era Maureen. Debido a esto, estaba muy triste. Al día siguiente, mientras trabajaba en el barco, vio a una hermosa niña. Su nombre era Kelly. Se miraron y ahí empezó su amor. Scott va y se acerca a ella. Luego la invita a cenar. Pero ella se negó. Entonces ella dijo, estoy un poco ocupada y no puedo ir contigo. Pero hablaron durante mucho tiempo. En la siguiente escena, se puede ver a Oliver, Maureen, Scott y Kelly juntos. Kelly era en realidad la hija de Oliver. Scott estaba muy sorprendido. Durante la cena, Oliver y Maureen anuncian su matrimonio. Debido a esto, estaba muy triste. Se fue enojado. Su madre lo siguió. Entonces Scott dijo, ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes hacer esto? Entonces Maureen dijo, a veces piensas que tu padre es bueno. Pero él no era bueno. No estuve feliz por eso durante mucho tiempo. Finalmente, tuve una oportunidad y no podía desperdiciarla. Scott no respondió. Mientras Scott se sentaba junto al mar por la noche, Kelly se acercó a él. Scott le estaba contando sobre la muerte de su padre. Mi padre fue el campeón olímpico de natación de 1964. Y luego muere nadando. ¿Cómo es esto posible? Kelly está de acuerdo y luego habla sobre la muerte de su madre. Mi madre era diabética. Un día ella tomó medicina y sobredosis y murió. Papá estaba en casa en ese momento. Pero fue un accidente. Pero eso no es lo extraño. El padre llegó a casa con una nueva novia un mes después de la muerte de la madre. Scott también lo encontró extraño. Se volvió cada vez más sospechoso de su madre. Estaba revisando todo en la habitación cuando su madre salió por la mañana. Al ver esto, Kelly le dijo que dejara de buscar. No dudes de tu madre. Yo dudé mucho de mi padre. Es solo un accidente en la siguiente escena. Se ve a Scott trabajando en su casa. Oliver y su madre llegaron a verlo. Es un buen lugar para desarrollarse aquí, dijo Oliver. Scott dijo. A mi papá no le gusta nada comercial aquí. Continuará así, en la siguiente escena. Scott y Kelly están solos y hablan sobre por qué estoy haciendo esta casa. Extraño mucho a mi papá en la siguiente escena. Oliver y Maureen se casan. Scott luego salió. Seguido por Kelly. Ella comenzó a besarlo. Lo amarás. Se volvieron físicos. Ambos fueron a una fiesta por la noche. Un hombre fue grosero con Kelly mientras estuvo allí. Discutió con él. Ella le mordió la oreja. Pasaron unos días. Pasaron tiempo juntos. Un día. Kelly experimenta dolores de pecho inusuales y Scott la lleva al hospital. El médico dijo que este dolor en el pecho era el resultado de tomar unas pastillas. De hecho, Kelly tenía un problema de presión arterial. Maureen le dio las pastillas a Kelly. Scott se dio cuenta de algo cuando escuchó eso. Es posible que papá también haya tomado estas pastillas y por eso papá tuvo un infarto. Había visto pastillas similares en la caja de mi padre. Scott lo buscó y se dio cuenta de que era una píldora duplicada. Esto podría haber sido fácilmente obtenido por la madre. Pero necesitaba pruebas de que mi padre había tomado esta píldora. Inmediatamente llamó a un amigo abogado. Le pidió al amigo abogado que cavara la tumba de su padre y le diera un informe de toxicología. Al principio, el abogado amigo se negó. Pero fue a recibir el cuerpo por la noche. Después de que la madre de Scott se fue, miró alrededor de la habitación. Encontré el álbum de fotos. Cuando miré la foto, el fondo era el hotel de mi padre. Cuando Scott encuentra a las personas en las fotos, su madre tuvo una aventura con Oliver mientras su padre aún vivía. Debido a esto, estaba muy triste. Se cree que tal vez Oliver y su madre mataron a su padre. Por eso Kelly también se sintió muy mal. Ambos estaban disfrutando de la noche. Entonces Scott dijo, mi papá tampoco era muy bueno. Su estilo de vida era muy diferente cuando yo era más joven. Solía beber mucho y el accidente ocurrió una noche cuando llegó borracho a casa con su secretaria. El auto se hundió en el agua. Pero él sobrevivió y la secretaria murió. Papá estuvo bien después de eso. A través de este flashback, nos enteramos de que la secretaria muerta es la madre de Kelly. Todo lo que Kelly dijo sobre su madre ese día fue mentira. Scott amaba mucho a Kelly en estos días. También escribió un hermoso poema para ella. Los ojos de Kelly se llenaron de lágrimas cuando lo leyó. Un día todos estaban almorzando juntos. Scott bebió mucho. De hecho, descubrió que su padre se había tomado las pastillas. Debido a esto tuvo un infarto. Se fue enojado. Esto también se le dijo a Kelly. En la siguiente escena, se ve a Maureen junto a Kelly. Maureen dijo que este matrimonio era mi mayor deseo. ¿Qué? ¿Scott no estará de acuerdo con esto? Kelly dijo. Todo va a estar bien. Mucho tratando de aceptar. En la siguiente escena, Maureen le dice eso a Oliver. Debería haberle dicho que nuestra relación ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Esto significa que las sospechas de Scott eran correctas. Kelly se había acercado a Scott. Te quiero mucho. Pero tengo que decirte la verdad. La muerte de mi madre no se debió a la diabetes. De hecho, mi madre fue la secretaria que murió en un accidente que tuvo tu padre cuando eras joven. Scott comenzó a sentirse incómodo. Estaba recordando todo. Le preguntó a ella. Tu padre sabía todo sobre mi madre. Este es un plan hecho por ambos. ¿Estás involucrado? Estaba a punto de irse, pero Kelly no lo dejó ir. Por favor, créanme, no tengo nada que ver con esto. Se volvieron físicos. Scott escuchó la llamada telefónica de Oliver en la mañana. De hecho, Oliver tenía planes de construir algo en la isla. Pero Scott no estuvo de acuerdo. Enojado fue donde su madre y le dijo. No permitiré que se venda el lugar. Sabía que tú y Oliver tenían una relación antes. Ustedes dos mataron a mi padre. Tengo pruebas. También se le proporcionará evidencia. Se fue enojado. Al mismo tiempo, Kelly vino a ver a Oliver y le dijo. Todo lo que hacemos debe terminar aquí. Oliver dijo. ¿No es este tu plan? Ahora hagamos lo que creas correcto. Expresó su deseo de bailar con ella por última vez. La besó mientras bailaba. Más tarde se supo que Oliver no es en realidad el padre de Kelly. La adoptó cuando ella tenía 14 años. Entonces los dos tienen una relación. Kelly le había contado a Oliver sobre su madre. Ahí es cuando ve una oportunidad. Buscó todos los medios de venganza. Cuando no había nadie alrededor. Oliver miró a su alrededor y llegó a la casa que Scott había construido. También encuentra una manera de escapar de allí. Inesperadamente, el barco de Scott se queda sin gasolina. Scott fue a la casa que construyó y compró gasolina. Para conseguir gasolina, tomó todos los palos de la casa y se apoyó contra la ventana. Pero Oliver no sabía que la ventana que vio estaba cerrada. En la siguiente escena, Oliver lleva a Morín a la casa que está construyendo Scott. Morín también comienza a sospechar de Oliver. Oliver dijo que no era nada. Que era toda su especulación. Enciende el gas y le da un cigarrillo a Morín y le dice que se relaje. Oliver fue al baño y trató de salir por la ventana del baño. Hubo una gran explosión y Morín murió instantáneamente. Pero Oliver no pudo abrir la ventana del baño. Kelly y Scott fueron llamados al hospital. Kelly condujo el auto rápido. La policía impuso una multa. Tras llegar al hospital, Oliver se encontraba en estado crítico. ¿No te dije que no hicieras nada como esto? Kelly le dijo enojada. Incapaz de soportar la ira de Kelly, le quita la máscara de oxígeno a Oliver. Ahí es cuando entra Scott. Sabía que su madre había muerto. Luego se acercó a Oliver. Entonces vio la máscara de oxígeno. Lo tomó y lo sostuvo en su mano. Scott se asustó y trató de huir. La policía lo atrapó. Todos los delitos le fueron imputados. Porque la casa donde ocurrió la explosión era suya, y si su madre moría, él sería dueño de todas esas propiedades. Después de que llega el abogado. Scott intenta detallar todo lo que pasó con la policía. Pero se negaron. Fue entonces cuando llegó Kelly. Kelly le dijo a la policía que yo estaba aquí en el hospital y que Oliver estaba muerto antes de que llegara Scott. Ella le dijo a la policía que todos estos planes eran de Oliver. Quería todas estas posesiones. Después de hablar con el abogado, la policía liberó a Scott. Scott y Kelly regresaban a casa. Le dije que todavía no creo completamente nada de lo que dijiste. Porque todo es falso. Kelly le dice te amo mucho. Todo lo que te dije es verdad. Tienes que confiar en mí. Si no hay confianza entonces no hay amor. Scott se negó a admitirlo. Kelly luego trató de saltar del auto en movimiento. Scott la rescata pero el auto vuelca en medio del rescate. Scott resultó levemente herido. Kelly lo sacó del auto. Kelly dijo lo siento. Te amo tanto. Scott le perdonó todo. Y así nuestra historia termina aquí. Al principio trató de vengarse pero luego se enamoró. Entonces cambié de opinión. Para entonces, Oliver había ido demasiado lejos. Recibió el máximo castigo por lo que hizo. Este vídeo se detiene aquí. Si a todos les gusta este vídeo, compartan y suscríbanse. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!